El gesto que tiene que hacer para evitarle el jurado Recibe la cartulina amarilla Sergio Ha cortado el balón Fernando Navarro Se lleva la pelota Mario Suárez caracoleando ahí Delante de Parejo le van a hacer una chique a Clever Santana Pero resolvió perfecto cambiándola de pie Se va a Clever Santana Dos regates más, intenta llegar ¡Qué disparo! ¡Qué golazo! ¡Acaba de marcar! ¡Qué espectacular gol! Acaba de marcar Clever Santana El Bernabéu Aplaude la maravilla Que nos acaba de dejar Clever Santana Teníamos que en un partido de esta categoría Con esta falta de nivel competitivo Íbamos a ver cosas divertidas ¡Qué golazo ha marcado Michael! Bueno, sensacional, sensacional Esto realmente es una obra de arte Hay que verlo desde atrás del todo Porque ha sido un jugador espectacular Primero esto, se quita con ese cambio de pie La presión, arranca Con potencia se va de las Otro cambio de pie, fíjense que disparo saca Es impresionante el gol Absolutamente impresionante El golazo de Clever Santana Para adelantar al Mallorca Es uno de los mejores goles individuales Que he visto esta temporada Y la resolución Michael La resolución con Javier García Achicándole Y buscando el cambio de palo ahí Y...